¿Qué es el sueño y el rendimiento laboral? Respecto al sueño y el rendimiento laboral y el rendimiento académico, es importante destacar que las horas de sueño son indispensables para lograr un buen funcionamiento cerebral. Esto es importante porque el buen funcionamiento cerebral hace que nuestra memoria, nuestro aprendizaje, la posibilidad de recordar cosas nuevas y de funcionar de manera mejor y más eficiente se logre. El trabajar todos los días en una oficina que no tenga luz natural, que tenga un espacio cerrado sin posibilidad de salir, de hacer pausas entre medio y más encima con horarios prolongados que impidan un buen dormir, eso también condiciona una baja en el rendimiento laboral. Por eso es importante vivir de día, dormir de noche, evitar el alcohol de noche, evitar el trabajo nocturno. Y si se tiene que hacer un trabajo nocturno, llevar un rol de turno que sea lo más organizado posible.